Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo soy Luis RQT y sean bienvenidos a mi canal. Señores, a la raíz de la salida del Call of Duty Modern Warfare para la Playstation Plus, me decidí a descargarlo y a probarlo y a ver cómo funcionaba ya para este 2019. La sorpresa está que el juego es aún muy competitivo, está muy entretenido, muy frenético, hay gente de muy buen nivel ahí, así que pues estuve haciendo unos directos en Twitch, que a propósito dejo ahí el enlace a mi canal de Twitch en la descripción, síganme porque ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Dejando el spam por un lado a lo que iba, estuve jugándolo, me gustó mucho, esta versión no la había probado, había probado la versión anterior, ahí tengo incluso unos gameplay en mi canal de... Estaba jugando la campaña del anterior, de la versión original, pero bueno, la versión para PC, pero de la versión original. Así que pues estuve jugando, estuve haciendo una parte partidita, he subido un poquito de nivel y pues no me estoy leyendo más en esto, le voy a dejar una parte, parte de una partida que estuve haciendo, Que muy buena, me salió muy buena, pero a pesar de que no soy un nivel tan alto, pues quedó muy, muy bien. Así que pues espero les guste, si es así, pues podrían regalarme un pulgar arriba, suscribirse si no lo han hecho, seguirme en mi canal de Twitch, que ya lo dejo en la descripción, Igual que mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, ahí están, ahí estoy publicando también contenido acerca de los videojuegos. Así que pues sin nada más, comencemos. Allá comenzaron. Comenzaron unos putazos de... No comenzamos muy bien que se diga, pero bueno. Ándale, ándale. Tenía tres puntos donde me podían atacar y bueno. Ah, te me fuiste. De campeón quería sacar el arma que no me funciona. No me estoy leyendo muy bien que se diga. Ya me va a salir unos aprendiéndome así de repente. Solo tocado queda. Son tres, cuatro. ¿Y tú qué? ¿Por qué estás tirado ahí? Corre, corre. Ah, ok Tú que muertita tú, muertita yo Ah, ah, qué Ah, son las que no me gustan Me dejan ciego Uh, ¿dónde me pegó? Ya, se lo bajaron No duró mucho el helicóptero, pobre Pobre, pobre, pobre Fue lindo mientras duró ¿Y este qué? ¿Y este qué? Está haciendo mala sabía ¿Qué se hizo? Se apareció Oh, ya, 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 ya Me quedó ya Ah, el niño de Fortnite otra vez Son niñas sultarines Ah, jajajajaja Ah, ah, ah Que feo, que feo tu rostro Siento que me manejo más con esta arma, no sé, quizás porque estoy más acostumbrado a esta, obviamente sé que cada juego tal vez es distinto, verdad, pero 28 Pero...